Gala Cultural con una impronta imperecedera en el arte dominicano de toda la vida y tres damas distinguidísimas la profesora Ondina Matos directora de la compañía lírica nacional la soprano Pura Tyson y la soprano Belkis Hernández ellas también forman parte de la compañía lírica nacional y nos vienen a anunciar un concierto que está organizando el maestro José del Monte con estas distinguidas personalidades estas damas exquisitas bienvenidas ya somos accionistas si no me consta primero quiero decirte que las tres debutaron como solistas bajo mi dirección con mucho nombre lo cual no quiere decir que usted es una persona mayor sino que usted fue una persona muy joven cuando empezó en el arte simplemente mayor de edad muy nena lo que pasa es que es un niño prodigio se organiza un concierto para el día de los padres que se avecina pronto entonces ¿dónde será? ¿y qué vamos a disfrutar? ¿cuál es el repertorio seleccionado? primero yo quiero decirte que en el Club Naco yo soy el director de cultura y como director de cultura he hecho lo que yo he hecho donde quiera que voy crear grupos artísticos ahora mismo el Club Naco es el único club de aquí y de América que tiene 10 grupos artísticos estos 10 grupos artísticos se componen de coro adulto coro de niño teatro adulto teatro de niño danza folclórica adulto danza folclórica de niño danza moderna de adulto danza moderna de niño una orquesta de cámara y el conjunto de cantantes líricos ah pues un centro cultural y no cualquier y eso ha tenido una aceptación no solamente de las directivas que han pasado y la actual directiva que ahora el doctor Paul es el presidente le han dado todo su apoyo a esa actividad cultural el Club Naco comenzó como su título lo dice Club Deportivo Naco la idea fue deportes y el ingeniero Bernal consiguió ese terreno donó ese terreno y se formó el Club Naco un tiempo atrás cuando el papá de Catana Pérez era el director de cultura se creó el coro pero y Leila Pérez fue su primera directora pero el coro fue en decadencia y Leila se sintió muy mal y se anunció ahí me pidieron mi ayuda entonces yo fui a ayudar y designé a Pura Tyson como directora del coro luego Pura se tuvo otras actividades y salió y me he quedado yo solo pero ya yo tengo a Fernando Herrera como director del coro y todas esas cosas pero funcionan los 10 grupos que maravilla para las madres funcionaron los grupos de niños los ballet y el teatro prepararon una obra que se llama que se llama En busca de una reina y había que ver esos niños en esos diálogos de teatro como si fueran artistas adultos y las muchachitas del ballet bailaron lindísimos de manera que eso es sembrar eso es sembrar sin egoísmo con amor porque cuando se siembra pensando en mí el árbol no da buen fruto hay que sembrar pensando en quienes van a disfrutar de ese árbol entonces el árbol es la generosidad que se pone a prueba y da buen fruto que es lo que hay ahora para el día de los padres yo quiero darle a usted este regalito que le traje de los discos de los cantantes líricos del coro pero muchas gracias una maravilla una maravilla ahí los recibieron que mostrarles aquí están las producciones que hicimos desde el año pasado con todos los cantantes líricos el año pasado fue un honor para nosotros que Radio Televisión Dominicana vamos a empezar por aquí venga yo le ayudo que Radio Televisión Dominicana nos grabara ese espectáculo que fue maravilloso le doy las gracias a Don Guillermo y a usted por ese por esa grabación exquisita que tuvieron entonces ahora me gustaría si nos pudieran grabar el de los padres que vamos a cantar las hembras para que también todo el público disfrute el día de los padres nada de nos gustaría eso es una obligación muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias el maestro José Antonio Molina estaba agradeciendo que le estamos grabando también todos los conciertos de la sinfónica y yo le decía digo bueno pero por Dios que no hay que agradecer nada ese es un deber de esta institución es un deber es una obligación porque estos medios son medios del Estado Dominicano medios públicos y son medios para recoger precisamente esto que de otra manera no llegaría al pueblo dominicano porque el pueblo dominicano no cabe en el teatro además en la memoria histórica no cabe en la catedral pero si cabe en esos medios cabe en este canal cabe el pueblo dominicano que desde su casa tiene el privilegio de ponerse en contacto con el maestro con los grandes artistas y con ustedes con ustedes con el coro de la catedral este canal desde el principio transmitía los conciertos al fundarse Televida y con placer alcalenar pues nos trasladamos Televida pero llegó un momento en que uno pensó con sentido común el alcance de Televida es pequeño en relación con el alcance de este canal que es a nivel nacional así es y vine donde el actual director general y él con mucho amor me dijo cuente con el canal y ya volvimos de nuevo con el canal y la gente está feliz el primer concierto que volvió a transmitirme el canal la gente que me encontraba en la calle me decía que sonido como se oía y antes me decían pero te cantaban se oía muy mal el sonido un saludo al equipo técnico de aquí de este canal excelente también decir la calidad porque aquí hay una serie de personajes que yo conozco de toda mi vida así es y que están aquí de toda su vida vi que muchos técnicos los saludaron muy familiarmente y es que la experiencia no se improvisa y lo que tiene que hacer Televida ahora es juntarse con nosotros verdad engancharse transmitir porque así llegamos mucho más bueno me voy a tomar el atrevimiento de meter al profesor en problemas porque él tiene un programa que es para el arte y la cultura y ahora mismo no se está transmitiendo porque ya él no está en el canal así que yo pienso que este sería el magnífico hogar para él para hacer su programa claro que sí se llama música de los tiempos música de los tiempos bueno yo era quien lo conducía en el último año yo lo recuerdo claro que sí una vez usted estuvo con doña katana sí en principio sí y cuando yo comencé me caí entonces Ordina y Fran eran los que me hacían el programa Fran su esposo pero hubo problemas con el asunto de la grabación y las dificultades de cuando uno llegaba a grabar y cosas de esas y yo preferí suspender el programa un programa que no contaba de anuncios no contaba de anuncios yo lo hacía precisamente para dar cultura y explicar al pueblo muchas cosas de las cosas que explicábamos era lo que la gente le dice música clásica un grave error es música culta porque la diferencia del arte es folclor popular y culto y cada uno tiene su razón de ser el folclor es lo que sale de las entrañas del pueblo sin autor y sin nadie por eso el merengue nuestro ya no es folclor es música autóctona sobre un ritmo folclórico y eso hay que decírselo a la gente después lo popular es que cualquiera se inventa una canción busca un músico que se la escriba musicalmente hablando y esa canción es de él ya es un compositor pero la otra no la otra es producida por un un individuo culto para ser interpretada por un individuo por un grupo culto y para ser asimilada por un público culto esta es la diferencia de esas cosas por ejemplo yo he dicho muchas veces cuando el compadre pero no 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 después que Luis Alberto le puso instrumentos y títulos y compositores a los merengues dejaron de ser folclor solamente sigue siendo folclor el merengue del pérdico rimpiado ese es el verdadero merengue nuestro que en el 1888 las hermanas Ginette fueron a Cuba y cantaron criollas allá y los cubanos dijeron que ellos copiaron del danzón que nosotros copiamos del danzón entre el danzón y la criolla lo primero y voy a hablar técnicamente es que la medida de la criolla es 6 octavos 1, 2, 3 1, 2, 3 mientras que el danzón es dos cuartos tan tatín ton tatín no es lo mismo entonces eso era lo que nosotros hacíamos en nuestro programa músico de los tiempos serán clases de apreciación si tu encuentras que se puede abrir un espacio aquí yo como son un segundo te vamos a mandar a un señor es encargado hay un señor encargado de la programación miren y que va a suceder en un concierto del día de los padres como seleccionar las piezas para un día tan especial bueno para ese día tan especial hemos invitado a dos de nuestras grandes sopranos dos glorias del canto lírico que son doña Marianela Sánchez e Ivonne Asa y esa noche aparte de ellas dos y nosotras por supuesto van a estar Glenmer Pérez Wanda Vázquez un saludo a Glenmer un saludo claro que sí Wanda Guzmán y bueno nosotras tres vamos a interpretar esa noche una selección de los boleros más hermosos dedicado a los padres va a ser una noche espectacular con esos boleros para que sea inolvidable así que no se lo pueden perder así y el acompañamiento al piano va a estar a cargo del maestro Antón Fustier Elvis de la Rosa y Pedro Fernández que son nuestros acompañantes esa noche o sea que va a ser una noche muy linda con bailarines y todo hay que ser socio del club Naco para poder disfrutar de este espectáculo no va a ser abierto al público pero en las casas ponemos orden o sea que por invitación pero si es abierto al público y es gratuito yo puedo llamar al club y decir me interesa y yo quiero mi invitación me anoto y no me objetan en la puerta por no ser socio claro que sí así mismo sobre todo si llama al departamento de cultura para que la secretaria tome anote anote y pase a la entrada a la recepción y tenemos la autorización el número del asunto no obstante este es un tema interesante yo siempre antes desde que llego doy instrucción al portero todo el que te diga que viene al concierto déjalo pasar correcto muy bien muy bien pues ya y hasta ahora ha sido bien así es y también pueden llamar al departamento de cultura al 565-6602 extensión 362 con Glemmer Pérez que es el asistente del departamento aparte de ser artista y ahí entonces todo el que quiera va a estar en la lista de invitados de honor y pueden ir como se dividieron las piezas es decir doña Andina va a cantar arráncame la vida pura Tyson porque como hicieron la vida fue muy con el último beso de amor fue muy espontánea la parte de la coordinación esta sería buena control la coordinación porque cuando se nos dijo del concierto lo primero que se nos dijo que vas a cantar que deseas cantar ya eso te da a ti una una tranquilidad de que no hay una imposición o sea tú puedes cantar con lo que te sientas bien y lo que tú sientas que al público va a ser bien recibido por ejemplo yo entiendo que en la parte que yo voy a interpretar habrá una evocación porque cantar como dice ese profesora por ejemplo un bolemengue cuánto tiempo hay una generación que ignora ese ritmo el bolemengue de don Luis señor del maestro señor un bolemengue es una aleación de bolemengue de bolero y merengue exactamente que es el el merenguito bien apapachadito y que se baila apretadito y otra que era muy una especie de merengue lento exacto por eso dicen bolemengue entonces por ejemplo pensándolo bien del maestro Solano exactamente pensándolo bien yo oye yo soy una vellonera andante ya me escuchan que hay una generación que ignora que eso es parte de nuestra música de nuestros compositores de nuestro hacer arte de esos compositores que escribían componían sin que nadie les pagara un centavo su vida era transcribir de su cerebro a un pentagrama y ahí ahí quedaba si alguien grababa porque no existían el derecho de autor para pagar oye yo no sé cómo eran tan tan productivo y siempre tenían ese deseo de hacer cosas por ahí anda un libro que es del profesor Almanzor González que copiló muchísimas canciones de esas así es transcrita de grabaciones de esos discos de pasta de los acetate de LP lo iba transcribiendo y pasándolo la melodía más el cifrado y eso es una joya porque eso ha permitido que muchas canciones que nadie sabe dónde están las partituras estén recuperadas un gran trabajo lo hable de la música así es miren entonces nos encontramos el 29 hay unas señales amenazantes un señor llamado Ricardo es el jueves 28 28 a las 7.30 de la noche exactamente eso lo llamamos a ese número de teléfono 565-6602 extensión 262 departamento de cultura y podemos disfrutar de estas grandes estrellas y gracias por esto el canal 4 y las emisoras de radio de esta institución le agradece maestro esta contribución que bueno va a estar ahí para el pueblo dominicano que cada vez necesitamos un pueblo más culto que cada vez los folclóricos sean más popular y más culto y los cultos más popular y que comience por mí que los cultos lleguen cada vez más eso que tú acabas de expresar es interesante explicarlo bien no todo público le gusta el arte culto pero a todo el público le gusta el arte popular entonces ¿qué es lo que hacen los cantantes líricos? que le meten al arte popular la cultura de su país popularizada y entonces llega hasta ese público por ejemplo los conciertos del coro de catedral no cabe un alma tenemos que poner fila fuera esas cosas eso es lo que hay que hacer y la gente dice que va porque van a escuchar música buena y si no llega yo siempre le pongo algo pura no dijo nada no la han dejado hablar antes de ir realmente es un honor compartir con el maestro con ustedes esta actividad que nosotros tenemos y esperamos verlos por allá y que puedan disfrutar de todas esas canciones en mi caso voy a hacer una que fue muy popularizada por nuestra canta sonia silvestre que es donde podré gritarte que te quiero de Leonor Porchela y esta canción que también es parte aunque sea latina que no sea de nosotros Alfonsina y el mar nosotros la disfrutamos muchísimo y que esperamos que el público asistente también lo pueda hacer podemos despedir esta entrevista con una estrofa de donde podré gritarte que te quiero tú te imaginas que manera tan linda de terminar este encuentro vamos y caballeros la exquisita cantante lírica Pura Tyson con una muestra de lo que sucederá el 28 en el Club Naco micrófono donde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol ni noches raras es exquisita es una maravilla muchas gracias gracias encantada y allá nos veremos todos en ese concierto encantada de recibirlo gracias maestro gracias gracias a ustedes bueno tenemos más invitados hay otra gala cultural tenemos a Sandra Ibarra presidenta de la fundación Sandra Ibarra Solidaridad y a Manuel Paz director de orquesta hay un proyecto interesantísimo se llama Cámara El Ciero que viene desde Asturias si desde España y los asturianos hablan así déjese de cosas déjese de cosas y vámonos al cambio quédese ahí no se vayan gala cultural